La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la oferta pública de adquisición presentada por el grupo húngaro Maguiar Vagón para hacerse con el 100% de talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional. Así lo ha decidido este organismo encargado de evaluar las operaciones de adquisición de empresas españolas a raíz de una ley aprobada en plena pandemia para evitar que la caída en bolsa de las empresas fuese aprovechada por firmas extranjeras para tomar el control de empresas españolas. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya anticipó el pasado mes de marzo que el gobierno haría todo lo posible para frenar esta operación, por temores a los posibles vínculos de la empresa húngara con la Rusia de Putin y la extrema derecha. En concreto, el 45% del capital del consorcio húngaro que pretendía comprar talgo está controlado por Corvinus, un fondo estatal húngaro, país ahora gobernado por Viktor Orbán, quien recientemente ha entrado en conflicto con la propia Unión Europea por su acercamiento unilateral a Rusia y su oposición a aceptar cuotas de refugiados. De hecho, el directivo de Maguiar Vagón, András Tombor, fue asesor del gobierno húngaro que también lideró Orbán como primer ministro entre 1998 y 2002.